Categoría Internacional Él es Jason Ramírez Ya no me busques, ya no me llames, me abandonaste Amor perverso, interesada fuiste tú Y te burlaste de mi cariño ingrata Amor perverso, interesada fuiste tú Y te burlaste de mi cariño ingrata Te pido por favor Que ya no me busques Que ya no me llames Me hice tantas ilusiones contigo Y mira, como me pagas mujer ¡Echa! ¡Gayson Ramírez! Aconsejado por tu familia me abandonaste Aconsejado por tu familia me abandonaste Amor perverso, interesada fuiste tú Y te burlaste de mi cariño ingrata Amor perverso, interesada fuiste tú Y te burlaste de mi cariño ingrata ¡Echale, échale, échale! ¡Arriba y escucho! Acaso, para que me quieras Te puse puñal en tu pecho Acaso, para que me quieras Te puse puñal en tu pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te amo Nadie te obligó Nadie te dijo nada Para que me puedas querer Que no fuiste sincera ¿Qué te costaba decirme? Que no me quieres Mañana, mi amor, yo ya no te amo Mañana, cuando yo me vaya Llorarás tu arrepentimiento Llorarás tu arrepentimiento Llorarás gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarás tu arrepentimiento Para que llorar, para que sufrir Mejor que se vaya Otra que vendrá Otra que vendrá Otra llegará Será bienvenida Para que llorar, para que sufrir Mejor que se vaya Otra que vendrá Otra llegará Será bienvenida Échale, échale, échale Échale, échale Yo me vencito a ustedes Es el pasito Para toda la selva y a cuchara Estudio Michael Josué Ventura